Gana cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo de Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.379, el 5 de febrero del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por DACA. Llegó la hora de ganar al instante con raspa y listo. Cómpralo en todos nuestros puntos de venta Gana desde 2000 y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el... 6, 5, 9, 0. Repito, el número ganador es el 65, 90. Felicitaciones a los ganadores. Raspa y listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz día.